La 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 Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Honesto, desto, desto, tumba Vi con el ritmo, tumba, tu fará Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, ruota y tu te go Mi primera rumba, banca Por fin llegó mi primera rumba Mira con el bailor cantito Mi bonita rumba Por fin llegó mi primera rumba Bamba, rumba, ruota y tu te go Rumba, rumba, ruota y tu te go Por fin llegó mi primera rumba Bamba, rumba, ruota y tu te go Bamba, rumba, ruota y tu te go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!